EL NOVIO DESCONOCIDO CAPÍTULO 2 DE BÁRBARA CARCLAN Parecía ser un hombre muy dominante y cuando sus ojos, casi negros, se clavaron en los azules ojos de Vesta, ella pensó para sí, parece una águila. Me llamo, dijo el desconocido, Xaco, conde Miklos Xaco, y tengo un mensaje de gran importancia para el primer ministro. Su inglés era excelente, casi sin acento, con solo una ligera entonación que revelaba que no se trataba de su lengua nativa. Entonces mucho me temo que tendrá que hacer un largo recorrido para entregárselo a su excelencia, contestó Vesta. ¿Qué diablos quiere decir con eso?, preguntó el conde con violencia. Entonces, al ver la escandalizada sorpresa que reflejó el rostro de ella, se apresuró a decir. Perdone, milady, no debí haber hablado de ese modo, pero traigo instrucciones del príncipe para su excelencia. ¿Viene de parte de su Alteza Real? Sí. La respuesta no podía haber sido más breve. Me imagino que debe haber habido algún error o alguna confusión acerca de la fecha de mi llegada, repuso Vesta lentamente. Su excelencia, el primer ministro, esperaba que fuera el varón Milovan quien nos recibiera. ¿En dónde está el primer ministro? Preguntó de nuevo el conde. Ella se dio cuenta, por el tono de su voz, que le había irritado que no hubiera contestado a su pregunta, desde el principio. Su excelencia está en un hospital de Nápoles. ¿En un hospital? Tuvimos un tiempo terrible al cruzar la bahía de Vizcaya, contestó Vesta. Pero no fue nada comparado con la tormenta que nos encontramos al entrar en el Mediterráneo. En realidad, hubo momentos en que el capitán pensó que nos hundiríamos irremediablemente. ¿Y el primer ministro resultó herido? Se rompió una pierna. Fue una fractura terrible. Y los doctores en el hospital de Nápoles le prohibieron viajar. Por lo menos en dos semanas más. Fue su excelencia quien insistió en que yo continuara el viaje. ¿Sola? Preguntó el conde. ¿En dónde está el resto de la gente que debía acompañarla? Vesta no pudo evitar que aparecieran dos hoyuelos a cada lado de su boca, al sonreír. Se dio perfecta cuenta de que el caballero que estaba frente a ella parecía muy asombrado de lo que le decía. Y como él había alterado con sus modales, le divirtió poder desconcertarlo. Después de que salimos de Nápoles, continuó diciendo, cuando ya estábamos todos ansiosos de llegar ajeno. Enfermaron varios miembros de la tripulación. Esto sucedió doce días después de salir y, desde entonces, todos a bordo fueron cayendo en cama, uno por uno, cubiertos de manchas tan profusas y tan alarmantes que al principio temimos que se tratara de viruela. Viruela, exclamó el conde. Afortunadamente, nuestros temores resultaron infundados. En realidad, fue una tormenta muy desagradable y virulenta de sarampión, pero seguramente sus acompañantes, mi dama de compañía y el asistente de su excelencia, enfermaron ayer y esta mañana ambos tenían temperaturas muy elevadas. El asistente de su excelencia tenía una fiebre de cuarenta grados. En esas condiciones era imposible que se desembarcaran. ¡Santo cielo! No cabía la menor duda de que el caballero de las ropas polvorientas había quedado muy impresionado por las noticias que le comunicó Vesta. Se quedó de pie un momento, mirándola. Los ojos azules de ella brillaban con cierta malicia. Divertida con el asombro de él, su cabello muy rubio contrastaba con el respaldo oscuro del sillón. Entonces el hombre dijo con brusquedad, como el primer ministro no está aquí, debo explicarle a usted, por lo tanto, lo que ha sucedido. La razón de que no se le haya dado la bienvenida a Catona. Lady Vesta, ¿es qué? Ha estallado una revolución aquí. Una revolución. Fue ahora Vesta quien se mostró sorprendida. El conde asintió con la cabeza. Se inició hace una semana aproximadamente, y el príncipe, por ese motivo, ha decidido que sería mejor para usted que regresara a casa. Ese era el mensaje que debía darle al primer ministro. Vesta se quedó silenciosa por un momento. Entonces, casi sin reconocer su propia voz, respondió. Habla en serio al sugerir que debo regresar a Inglaterra. Sería lo mejor. Después de haber llegado hasta aquí, ha sido un viaje largo y difícil. Lo comprendo, pero una revolución puede ser peligrosa, y uno nunca puede estar seguro de cómo acabará. Quiere decir que el príncipe podría ser depuesto u obligado a abdicar. Siempre existe esa posibilidad. Pero, ¿no ha sucedido todavía? No, todavía no. Vesta guardó silencio de nuevo antes de decir. ¿Y cómo sugiere que regrese a mi país? Mi barco se ha ido ya. Va navegando hacia Atenas. ¿De dónde se supone que deben volver mi dama de compañía y el asistente? Si se encuentran ya lo bastante bien para hacer el viaje de regreso a Catona. Debe haber otros barcos, se apresuró a decir el conde. Miró por la ventana, como si esperara ver alguno anclado en la bahía. Aunque lo hubiera, repuso Vesta con mucha calma. No lo abordaría. No tengo la menor intención de volver a Inglaterra. Esa es una actitud ridícula, dijo el conde con disgusto. Sabe usted muy poco de este país, y me imagino que aún menos sobre revoluciones. Jamás tuvieron una en Inglaterra. Debe pensar en usted misma y marcharse, por su propia protección. Elegí venir aquí, replicó Vesta, y sin importar lo que suceda, considero mi deber quedarme. Cielo santo, mujer, no es usted quien debe tomar esa decisión. El conde habló con rudeza y Vesta se levantó lentamente de su silla. Se le quedó mirando, y ahora sus ojos despedían azules reflejos de ira. No puedo concebir que, por el hecho de que haya estallado una revolución, los oficiales que rodean a su Alteza Real deban perder todo sentido de propiedad. Tenga la bondad de disculparse por hablarme de ese modo. Sus miradas se encontraron y, por un instante, Vesta pensó que el conde se proponía desafiarla. Pero él dijo conciliador, le pido disculpas y espero que me perdone. Es solo que estoy profundamente preocupado por su seguridad. Prefiero decidir esas cosas por mí misma. Y ahora, puede responderme a una pregunta. Está en peligro su Alteza Real. El conde pareció considerar un momento la cuestión. No puedo contestar a eso con absoluta certeza. Dijo, es posible que lo esté. En ese caso, debo estar a su lado. Es imposible. Traigo la autorización de su Alteza Real para suplicarle que vuelva a casa. Cuando las cosas estén más tranquilas en Catona, un emisario puede ir de nuevo a Inglaterra a discutir el asunto del matrimonio. Se detuvo un momento antes de continuar. Por el momento, por su propio interés, debe regresar. Tengo que encontrar un barco que pueda llevarla. Le he dicho ya, señor conde, dijo Vesta hablando con infinita paciencia. Como si se dirigiera a un niño retrasado mental. Que no tengo la menor intención de salir de Catona. No tiene objeto seguir discutiendo el mismo punto. Debo pedirle, y si fuera necesario, ordenarle que me conduzca ante mi esposo. Por un momento, el conde pareció quedarse petrificado. Entonces dijo con voz llena de asombro. Su esposo. El príncipe y yo nos casamos por poder antes que yo saliera de Inglaterra. El primer ministro lleva consigo los papeles. Casados, pero el príncipe no tenía conocimiento de esto. Ha sido cosa del primer ministro. Ese astuto viejo zorro. Tengo entendido, dijo Vesta, que su excelencia cumplía los deseos de su Alteza Real al pedir mi mano. Pero fue mi padre, en realidad, quien insistió en que el matrimonio se llevara a cabo antes que yo saliera. No quería que emprendiera el viaje con el riesgo de que me devolvieran. Entonces, como el conde estaba aún demasiado estupefacto para decir nada, añadió con ironía. Cuánta razón tenía mi padre. Aunque él no pudo suponer, ni por un instante, que habrían de pedirme que regresara a casa antes de llegar. El conde, frunciendo el ceño, atravesó la habitación para dirigirse a la ventana que daba al malecón. Sí, eso es cierto, dijo después de un momento. Todo puede rectificarse, desde luego. Un matrimonio por poder es solo una ceremonia legal. Como el príncipe dicta las leyes en Catona, el matrimonio puede declararse nulo. Vesta aspiró con fuerza. Eso es algo, creó yo, que solo el príncipe y yo deberíamos discutir. Ningún extraño tiene por qué intervenir. Su voz era helada, y el conde se apartó de la ventana para decir. Muy bien, señora. Estoy, desde luego, obligado a obedecer sus órdenes. La llevaré ante su Alteza Real. Pero permítame decirle esto. Si en algún momento, durante nuestro recorrido hacia Gilas, llega a cambiar de opinión, la llevaré con mucho gusto al puerto más cercano para buscar un barco que la lleve a Inglaterra. Le agradezco su consideración, dijo Vesta con cierto sarcasmo. Podría decirme, por favor, cuando desea que nos vayamos. Su voz hizo que la expresión del rostro del conde cambiara. Inmediatamente, contestó. Debo aclararle que si vine aquí a toda prisa, fue debido a que, probablemente, su vida esté en peligro. Hay ciertas personas que no desean que usted permanezca en Catona. Vesta lo miró a no nadada. ¿Quiere decir que intentan asesinarme? Preguntó. Tal vez solo la hubieran obligado a regresar en el barco en que llegó, pero, como este ya ha zarpado, han disminuido sus posibilidades de supervivencia. Son los revolucionarios, supongo, ¿no? Él asintió. ¿Cambia eso las cosas para usted? Preguntó. Regrese a Inglaterra. Lady Vesta. Vuelva a un país donde no hay revoluciones y donde se le ama y se le respeta. Retorne a un pueblo que usted comprende. A la seguridad de su familia. A la comodidad y a la paz. La voz del conde era ahora casi suplicante. Es usted muy persuasivo, contestó Vesta. Pero, me permite recordarle que, como estoy casada con su príncipe reinante, me imagino que tengo un poco de autoridad en este país y, por lo tanto, le ordeno que me lleve a toda prisa al lado de su Alteza Real. Hablaba con tranquilidad, pero sus ojos brillaban aún de furia. El conde bajó la mirada hacia ella. Y Vesta comprendió que también estaba molesto. Obviamente, no esperaba que ella lo desafiara. Sin lugar a dudas, pensó Vesta. El conde era como un águila. Un ave presa. Cruel. Dominante. Y misericorde. Se preguntó, temblando levemente de miedo. Si sería en realidad un mensajero del príncipe. ¿Cómo pretendía? O un miembro de la banda de revolucionarios que asolaban al país. Pero se dijo que no le quedaba otra alternativa que confiar en él. Para su sorpresa, el conde capituló. Muy bien, señora. Lo obedeceré, le dijo. Pero no me haga responsable de las consecuencias, cualesquiera que sean. No lo haré, contestó Vesta. Entonces, cámbiese de ropa rápidamente. Y será mejor que me diga cuál de los baúles. Entre la montaña de equipaje que trae. Desea que le suban. Iremos a caballo, supongo. Iremos a caballo, confirmó él. Y no puede llevar más de lo que quepa en la alforja de la silla. Procurando que no sea muy pesado. Pero debe traer una gruesa capa. Puede hacer frío de noche. Vesta no perdió más tiempo. Se volvió hacia la puerta y cuando él se la abrió, se dirigió al pasillo. Su equipaje obstruía casi la pequeña entrada de la posada. Pero, por fortuna, la duquesa había insistido en que se familiarizada con cada cosa que guardó en cada baúl. El conde a su lado esperaba impaciente y ella tuvo un momento de pánico al no poder recordar de momento dónde había guardado el traje de montar de verano. Al fin, señaló hacia un baúl con tapa de cuero. Y el posadero y la joven que le había servido el almuerzo lo llevaron arriba. En el pequeño dormitorio de techos bajos, Vesta se llevó las manos a las mejillas. Había sido difícil lidiar con el conde, pero salió mejor librada de lo que esperó al principio. Había algo inflexible y todopoderoso en aquel hombre que llegó decidido a hacerla regresar a Inglaterra. Era como si estuviera dispuesto a devolverla a su propio país, aunque tuviera que empujarla físicamente para hacerla salir del suyo. Como si le disgustara profundamente su presencia. Lo odio, se dijo a sí misma. Lo odio. No solía experimentar una emoción tan intensa hacia ninguna persona. Pero lo cierto es que nunca antes se había sentido tan disgustada con un hombre como con él. Entonces se dijo que la actitud del conde se debía a que era un extranjero. Los extranjeros eran más determinantes en sus sentimientos y en su forma de expresarse que los ingleses. A pesar de ello, no tenía ningún derecho para hablarle en la forma en que lo hizo. No tenía derecho a tratarla con tanta rudeza, a lanzar juramentos en su presencia, ni a intentar obligarla a tomar una decisión que no deseaba. Lo odio. Se repitió de nuevo y, sin embargo, no le quedaba más remedio que confiarse a él. No existía a nadie más. No había nadie a quien pudiera dirigirse en busca de ayuda o de consejo y, si el conde estaba en lo cierto, tenía enemigos que deseaban destruirla. El pensamiento era aterrorizante, pero sospechaba que el conde estaba sacando provecho de la situación. Tal vez exageraba al decir que había mucha gente que no deseaba verla casada con el príncipe. Sin embargo, pensó con sensatez. Debía haber algo de verdad en lo que él dijo. Después de todo, nadie había acudido a recibirla, y el conde debió cabalgar hasta el agotamiento a fin de llevar al primer ministro el mensaje del príncipe. Al hacerse estas reflexiones, se dijo que nunca antes había visto a un caballero, excepto a su hermano, sin una corbata al cuello. Y nunca antes un caballero se había atrevido a hablarle, en la forma en que él lo hizo. La joven doncella que había abierto el baúl estaba esperando sus instrucciones. Para alivio de besta, encontró fácilmente el traje de montar de verano. Rápidamente se quitó el lindo vestido de muselina que se había puesto para bajar a tierra. Pero, al contemplar el traje de montar, de seda verde, comprendió que era mucho más apropiado para pasear por un parque londinense que para el largo y duro recorrido hasta Gilas. Sin embargo, no tenía otra cosa que ponerse, y se consoló un poco al pensar que la amplia falda y la chaqueta, adornada con trencilla blanca y grandes botones de perlas, le sentaban muy bien. El traje acentuaba su pequeña cintura. Había varias blusas para usar con él, pero como hacía tanto calor, seleccionó una de muselina blanca, con adornos de encaje. Entonces envió a la doncella abajo en busca de una sombrerera. Ten cuidado con tu piel, le había dicho la duquesa antes de que besta partiera. Recuerda que el sol será mucho más fuerte que en Inglaterra, y como sin duda alguna tutes blancas y son rosada le parecerá atractiva a la gente de Catona. Es importante que evites las quemaduras de sol. Contemplando la belleza casi etérea de su hija, había añadido como si temiera que fuera a envanecerse. De cualquier modo, una dama debe tener siempre un cutis blanco. De la sombrerera, besta tomó un sombrero de paja, de ala ancha, adornado con hojas de seda verde, que combinaban con el traje de montar y cintas del mismo color, que ató bajo su pequeña barbilla. En 1819, el nuevo estilo de cinturas ceñidas y faldas amplias, procedente de París, había sido introducido en Londres. El corsé estaba nuevamente de moda para las mujeres que lo necesitaban. Pero las crinolinas, también en boga, eran mucho más favorecedoras. Bajo el traje de montar, besta se puso dos rígidas crinolinas blancas, bordeadas de encaje. Tomó unos guantes blancos para combinar con la trencilla de su chaqueta, y un pequeño fuete con mango de oro, regalo de bodas de una de sus hermanas. No pudo menos que sentirse satisfecha con su apariencia. Sin embargo, aún debía resolver qué más llevaría consigo. Se daba cuenta de que el conde podía mostrarse desagradable, si llevaba demasiadas cosas, y estaba decidida a no darle motivo de queja. Así que simplemente envolvió un cepillo para el pelo, un peine, un cepillo de dientes y algunos pañuelos en uno de los transparentes camisones que formaban parte de su trousseau, cubriéndolo todo con un pedazo de papel. Los pocos cosméticos que necesitaba los deslizó en el bolsillo de su chaqueta. Tomó entonces la pesada capa negra que había arrojado sobre la cama, al llegar, y bajó la escalera. El conde se encontraba en el salón, y ella observó que había aprovechado la oportunidad para asearse un poco. Su chaqueta había sido cepillada, y sus botas pulidas, pero lo que constituía una decidida mejoría era que se había puesto corbata. No una corbata convencional, desde luego. Era apenas un pañuelo de seda, anudado a su garganta, que habría provocado el desprecio de cualquier dandy inglés, pero, al menos, cubría la desnudez de su cuello. Cuando ella entró en el salón, tenía a él un vaso de vino en la mano, y un plato vacío enfrente. Sin duda había ordenado algo de comer. Al ver a Vesta, se puso de pie. Sorprendentemente rápido para tratarse de una mujer, comentó con sorna, y, al encontrar la mirada de ella, añadió, señora. Me pareció, señor conde, que era importante que saliéramos inmediatamente, y no quiero que por mi culpa se vea involucrado en ningún peligro. En los labios de él asomó una leve sonrisa, y ella añadió, le agradecería mucho que hiciera arreglos para que ponga en mi equipaje, en un lugar seguro. Me imagino que cuando llegue a Gilas, puede enviar a buscarlo. Pero, naturalmente, sí termina la revolución. Desde luego que tomó ese hecho en cuenta, contestó Vesta con frialdad. He ordenado que alisten los caballos, comentó el conde. Ya deben estar afuera. Vesta montaba desde que era niña, y se sentía capaz de manejar cualquier caballo. Sin embargo, se sorprendió al ver los pequeños animales de áspero pelambre, que esperaban a la salida de la posada. Eran caballos mansos y robustos, y no se parecían en nada a los curiosos corceles a que ella estaba acostumbrada. ¿Y qué esperó encontrar? Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.